La antigua..., ...es que nos encontramos en la opción de los ciudadanos... ...se si nos recuerdan que la guerra de las comunidades en la Universidad Areja. La guerra es la desigualdad de los ciudadanos, que más parecen el primer julio de los ciudadanos. Los ciudadanos no hay personas con las limitaciones. La guerra es la guerra y la guerra... ...no hace falta, se consideran los ciudadanos, César Levaro, yo te saludo. Soy natural de la tierra de José María Arguedas, más exactamente cerca de las bambas, que ahora está en poder de quienes explotan, no sólo la tierra, sino explotan y matan a los campesinos y mantienen el estado de emergencia. En el Cusco sembraremos y siempre sembramos lo que tú dices. Entonces, lamentablemente, no llega el periódico 1 al Cusco. No sabemos por qué, pero estamos haciendo todo lo posible para que surque el viento, las estrellas y tu nombre efectivamente llegue a aquellos profundos valles donde guardarán tu memoria y hará lo posible por difundir este gran homenaje que te han rendido. Margot Palomino ha dicho una verdad y ha cantado varias cosas. Y todas las demás también han hecho un jolgorio para rendir tu homenaje. Te saludo con todo respeto, César Levaro, desde tus ancestros has hecho huella en este país y seguirás surcando, tu huella no desaparecerá. Gracias por permitirme saludarte, gracias por todo. Gracias por permitirme saludarte, gracias por permitirme saludarte, gracias por permitirme saludarte, tu huella no desaparecerá. ¡Caus Paulo-Causa Chúncha, tu huella y paz! Gracias Maestro. Ha terminado, en没有 grado y repito, norees que hay que dar una pena, no decirlo, o no decirlo. El gran poeta, además, DE observación, el cheque del siglo XX escribió unos versos en homenaje a un revolucionario alemán que decía detrás de nosotros nos queda todo el cansancio de la montaña delante de nuestra guarda todo el cansancio de la llanura la lucha continúa y siempre habrá que hacer lo mejor para que el hombre diga mejor para que el hombre sea mejor gracias